Vamos a hablar con Gonzalo Asís, porque la pregunta es qué pasa con la ley de alcohol cero. Sabemos que Gonzalo no se le escapa ni una ley o ni un proyecto de ley que ha quedado archivado, cajoneado. Un proyecto de ley además pedido mayoritariamente por la sociedad civil, sobre todo por grupos que están organizados pidiendo esta ley que es tan importante. En este caso la había propuesto el ex ministro Randazzo. ¿Y qué pasó con la ley, Gonzalo? ¿Qué pasó? Exactamente. ¿Cómo estás, Lore? Buen día. Mirá, la ley fue presentada en los últimos años dos veces. Sí. Año 2013 y año 2015. Claro, fíjate que entre 2013 y 2015 pasaron dos años en los cuales la ley perdió Estado parlamentario, que significa el hecho concreto de que el Congreso no tiene interés de que una ley se apruebe. ¿No? Es lisa y llanamente eso. Randazzo la presentó en 2013 y la presentó en 2015. La pregunta, Lore, que uno se hace y que vas a tener una respuesta muy llamativa es la siguiente. ¿Quién le cajoneó la ley a Florencio Randazzo? ¿La cajoneó Mauricio Macri? ¿La cajoneó Lilita Carrió? ¿La cajoneó la UCR? Sí. ¿La cajoneó Sergio Massa? La respuesta es que no. Bueno, la ley de alcohol cero en las dos oportunidades presentadas por un ministro de Cristina fue cajoneada por el bloque de Cristina. El bloque del Frente para la Victoria que tenía mayoría y quórum en el Senado de la Nación. Es decir que hubiese tenido la posibilidad de sacar dictamen de comisión directamente y hubiese tenido la posibilidad de aprobar la ley en el recinto sin siquiera requerir del apoyo de otro bloque. Sin embargo, y esto hay que decirlo con todas las letras, por presión de las empresas que producen cerveza, sobre todo de una empresa muy particular ubicada en el sur del Gran Buenos Aires, muy ligada a otro ex ministro de Cristina, la presión que hizo esa empresa logró que el bloque del Frente para la Victoria decida que la ley ni siquiera debía tratarse en comisión, ni siquiera debía tener dictamen y mucho menos, ni siquiera debía ser tratada en el recinto para pasar a la Cámara de Diputados. Ahora bien, tenemos mucha información que preparamos con la producción y yo te quiero contar esto, Lore. En la Ciudad de Buenos Aires hay un proyecto de ley de alcohol cero. Fue presentada a fines del año pasado. Está todavía pendiente de aprobarse. Está todavía pendiente de tratarse. Hay un mensaje ahí que la legislatura podría dar a la sociedad y que no es el único distrito de la República Argentina que estaría dando. Mirá, acá tenemos en placa también lo siguiente. ¿Cuáles son los distritos argentinos que ya tienen alcohol cero hoy? Tolerancia cero al alcohol. La provincia de Córdoba. Sí. La provincia de Salta. Ahí está el mapa. La provincia de Tucumán. La provincia de La Rioja. La provincia de Neuquén. Y la provincia de Entre Ríos. En esas provincias, el que maneja no puede tomar una gota de alcohol. Te sumo datos regionales. Tienen alcohol cero, tolerancia cero al alcohol. Brasil, Paraguay y Uruguay. Y te sumo más. A nivel mundial, en Europa, Hungría, Moldavia, Rumania, Eslovaquia, Ucrania y la República Checa tienen alcohol cero. Te preguntarás qué pasa en la primera potencia del mundo, Estados Unidos. La tolerancia al alcohol es muy similar a la República Argentina a nivel país. Y ya te explico por qué. 0,8 mililitros de alcohol en sangre. ¿Qué significa esto? En la Argentina hoy tenemos una ley que fue cajoneada 10 años, que presentaron Vivian Perrone y las Madres del Dolor, que es la ley de delitos viales. Esa ley se aprobó hace dos años. Una ley que lo que establece simplemente... Y acá vamos al caso que contaba Marcos Barroca, porque la ley es aplicable al caso que contaba Marcos. Es muy simple. Aquella persona que conduciendo un vehículo, una moto, un camión, un colectivo, cualquier cosa que tenga motor, produjere la muerte de un tercero, va preso si está alcoholizado, va preso si está drogado, va preso si está cometiendo una conducta temeraria, como por ejemplo cometer una picada. Conducta temeraria y con esto cierro es la conducta que uno comete sabiendo que puede provocar un daño. Y también va preso, y esto es muy importante, si mata y abandona a la víctima. En el caso que contaba Marcos, como mínimo tenés alcohol en sangre y también tenés el tema de la conducta temeraria.